La Municipalidad de Magdalena del Mar reinició la operación de su programa de reciclaje domiciliario en más de 5.000 viviendas, luego de haberse suspendido en marzo pasado por la cuarentena decretada ante el avance del COVID-19. De esta manera, el programa Vamos a Reciclar retomó sus acciones diarias, poniendo en marcha un estricto protocolo de bioseguridad para evitar eventuales contagios entre el personal encargado del proceso de recojo como de los propios vecinos. Para el desarrollo de las jornadas de recolección, el personal cuenta con un traje especial de protección y mascarilla respectiva. Además, han sido debidamente capacitados en el manejo adecuado y responsable de los residuos. Una vez que el vecino entrega o deja sus bolsas verdes, con el distanciamiento requerido, el personal procede a su desinfección, para luego trasladarlas hacia el camión recolector para su disposición final. A través de este programa municipal, se recolectan residuos sólidos y inorgánicos como el plástico, vidrio, papel, cartón, metal, ropa y tetrapajo, los cuales serán separados por cada tipo, siempre dentro de la cadena formal de economía circular. Los vecinos pueden acceder a mayor información sobre cómo sumarse al programa o conocer las rutas diarias y horarios a través de la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Magdalena del Mar.